Me necesitaron una bella y salvaje mujer, Aldonza. ¡Aldonza! 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 Lo que tú tienes, Él lo tiene, y que sea así es culpa de Dios. A mí me da siempre lo mismo, lo que hay aquí, lo tengo ya. Seguí en la cama, vienas juntas, entrego el cuerpo y nada más. Y cuando al fin me quedo sola, viene otro más, y otro más. Poco me importa a mí el amor. ¿Quién me parió? Yo lo sintió. Porque sentí entonces yo, no déme adiós y una porción. Y yo que amo, pues con mi carne, y donde puedas tú gozar, los nombres libres que yo use, me da igual, me da igual. Nunca un perfume me bañó, salvo el sudor y el olor. Ya que en las bocas, con sabor, a mí las rancias y repulsión. Estabas solo, buenas aleadas, no me conoce ni a las cosas. Estabas de los ángulos, tantos cuerpos, que dicen bien de ellos. Llegó la hora, de cobrarles gris en piel, un amor, su amor. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!